Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Pero te extraño Como te extraño No cabe duda 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 Gracias por ver el video 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 Tarde o Yo te doy Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Amor ¡Suscríbete! 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 Y ya no Y ya no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya no Y ya no ¡Suscríbete! Y ya no No Tan solo Yo te vuelvo a querer Y tal vez y tal vez Pero no Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Y ya no Y ya no Y ya no Y ya no Yo me dijo Y ya no 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 Y ya no